el cuórum. Y en este caso no estaba para nada en peligro esa circunstancia. A mí me parece que el tema, en realidad, si no suspende, no suspende, si en realidad hay que pedir autorización para retirarse o no acá, el tema de fondo es que están violando todo, todo absolutamente nada. Esa defensa que hacen, en este caso particular de Huelme, diciendo que lo avalamos con participar en la reunión de comisiones. Daría, le quiero recordar a Huelme que no hay tiempo para tratar las comisiones. En cualquier tiempo se puede tratar, una vez que haya resuelto los expedientes, que tenga un dictamen, se puede tratar dentro de 15 días, un mes, 20 días, se puede tratar en el mismo instante. Esto no significa, pero para aprobar ese dictamen donde participaron los compañeros, tiene que haber una sesión convocada legalmente, legalmente. Nosotros no avalamos nada, es decir, no avalamos absolutamente nada con la participación, porque eso se tiene que tratar en una sesión normal, respetando todo. Fernando, Mariano y Liliana fueron los compañeros que estuvieron en la reunión, en el momento de la reunión de comisión. No se sabía la fecha de sesión. No, pero cuando se va a tratar el compañero... Dicho sea de paso, de la única comisión que funcione, porque en realidad la comisión no funciona. Y lo que está acostumbrado el presidente, que viene ya de hace 17 años presidiendo este consejo, está acostumbrado más que a un cuerpo deliberativo, a una escribanía de todos los proyectos que vienen del poder ejecutivo y no está acostumbrado a los procedimientos democráticos que están desde el 83. Ahí pasa puntualmente el mayor problema, porque los errores fueron sistemáticos y vienen dándose sucesivamente uno tras de otro. Desde las notas que no nos reciben en la Secretaría, desde la elección de los presidentes de las comisiones, de forma arbitraria, fuera de todo el reglamento, y así sucesivamente... Todos los proyectos pasan por legales. Los proyectos de la única comisión que funciona, tratándose de cuestiones de salud, pasan por una cuestión, por la comisión de legales. Digo, ¿no? ¿Cómo para que vayan...? Tendría que pasar por la comisión de salud. Como mínimo. Sí, nosotros lamentamos que no hayamos... por eso le comunicamos al vecino nuestra... digamos... que lamentamos no haber dado la discusión, sobre todo con el tema de la licitación pública del Droglovsky. Pero de todos modos, le decimos que nosotros vamos a hacer, por un lado, un pedido de informe, por otro lado, una denuncia, o mejor dicho, es una presentación judicial que impida la promulgación de la licitación, porque si la licitación de hoy, por 12 millones de pesos, fue aprobada en una sesión nula, la justicia está en condiciones de impedir que el intendente la promulgue y que comience a verificarse la prestación. Pero de todos modos, le sumo al vecino, y en esto por ahí me gustaría que... que... que Diana o Mariana, que estuvieron haciendo un par de... algunas averiguaciones. El día que recibimos, que el bloque recibió el proyecto, se iniciaron... con tres o cuatro llamados, se detectaron una serie de irregularidades que me parece que es necesario que la conozca el vecino y sobre las cuales después nosotros vamos a promover una... el pedido de informe y eventualmente la presentación judicial, pero por ahí es interesante que las... que las... que las conozcan, que las digan ustedes... Sí, sí. El mismo día que recibimos el proyecto, se hicieron varios llamados a médicos y a enfermeros, preguntándoles si eran parte... que figuran en el expediente, si son partes de la empresa y si vienen trabajando en el Drodowski o si fueron solicitados por la misma empresa esta, ¿no? Nos encontramos con varias respuestas bastante dudosas, ¿no? Donde nos decían que nos iban a averiguar si trabajaban para la empresa, teniendo en cuenta que somos personas mayores y sabemos para qué empresa debemos o no debemos trabajar, y otros que no nos querían responder, que decían que por teléfono no nos querían pasar datos, ¿no? De dónde nos llamábamos, pero igual nosotros siempre nos informábamos que éramos concejales de Malvinas Argentinas, que nos presentaron un expediente, que su currículum es de... ¿cómo se dice? De público conocimiento... De público conocimiento... De público conocimiento... Claro, y por eso nosotros teníamos los datos de ellos y queríamos verificar si eran parte de esta empresa, ¿no? Lo cual no sabían qué respondernos, tenían hasta miedo de respondernos a algunas cuestiones, la verdad es que se genera toda una duda de que si realmente esta empresa viene funcionando de tal manera, cómo viene funcionando, por qué no nos quieren dar la información que corresponde, ¿no? La verdad es que, ante eso, nosotros tenemos pensado tomar varias medidas para poder ver y verificar que esta prensa realmente existe y que se están llevando a cabo las medidas correspondientes para poder trabajar, ¿no? ¿Y hace cuánto? ¿Y hace cuánto? Una de las cosas que más nos llamó la atención fue, en el momento de llamar a una de las personas que figura acá en el expediente como contratada, nosotros le dijimos, usted trabaja en el hospital Drodofi, sí, bueno, usted es contratada por la empresa Juan Carlos Herrera, la verdad no le sé decirme, dijo. Bueno, o sea, yo creo que si son profesionales no puede ser que no sepan qué contrato firmaron. ¿Sí? Entonces, un profesional o cualquier adulto que empiece a trabajar en un lugar lee algo antes de firmar. O sea, que tiene que saber para quién está trabajando. Y otro de los casos también que nos llamó la atención, en la gran mayoría, todos dicen, sí, yo trabajo para esa empresa, yo firmo contrato con esa empresa hace más de cuatro años. O hace cuatro años desde que trabajo en el hospital. Drodofi. Claro. Lo que nosotros también nos llama la atención es que este tipo de licitaciones no haya pasado en estos últimos dos por acá. Porque se supone que son licitaciones anuales. Salvo que la licitación previa a esta haya sido de más tiempo que anual. Nosotros estamos desde el 2011 y no podemos saber si esto no pasó antes. Todo eso lo vamos a empezar a encarar a nivel legal. ¿Sí? Porque el otro día se firmó, se aprobó acá un proyecto de un millón de pesos para una empresa que va a llevar adelante una actividad que tiene que ver con el auxilio a los móviles municipales. ¿No? Bueno. Donde también había cosas que estaban dudosas. Entonces, frente a todas las dudas, nosotros somos responsables directos, los concejales, de firmar o de aprobar o de avalar, ya sea una licitación, cualquier tipo de proyecto. Nosotros somos responsables del presupuesto de Marvinas Argentinos. Entonces, no podemos avalar todo porque sí, como creo o creemos nosotros que lo hace el bloque oficialista. Avalan todo porque sí. Es más, en la primera sesión, cuando el concejal Hidalgo le hace la llamada de atención al concejal Herrera diciéndole que en ninguna foja figura lo que él estaba diciendo, se generó una situación de sorpresa. Eso quiere decir que nos están dando todas las pautas para saber que ellos ni siquiera leen lo que están firmando. Porque cuando uno levanta la mano para decir que acepta o que está de acuerdo o que es afirmativo su voto, está avalando ese gasto, está avalando esa licitación, está avalando ese proyecto. Entonces, quiere decir que ellos ni siquiera tienen responsabilidad de lo que están haciendo, incluso en la sesión de hoy, cuando en el final de nuestra nota que presentamos, invitamos a todos a retirarse, porque creemos que es una sesión nula. Entonces, consideramos que lo que pasó hoy, en base a que la sesión es nula, es que todos los concejales y el presidente del Consejo Deliberante terminan incurriendo en lo que es, no me sale la palabra, cuando un funcionario es... Un incumplimiento. Un incumplimiento de deber de funcionario público. Una cosa más que tiene que ver con lo que estaba planteando Mariana, esto de que los concejales, o mejor dicho, el bloque, Mariana lo planteó, Mariana lo acaba de ampliar, los concejales no conocen los proyectos, el bloque oficialista no conoce los proyectos que envían desde el Ejecutivo. Ustedes saben que lo único que se trata en el Consejo, por parte del oficialismo, son proyectos que envía el Ejecutivo. No hay proyectos, no hay presentaciones. No hay presentaciones de los propios concejales oficialistas. ¿Qué hemos notado puntualmente para esta sesión? Ni siquiera los concejales del oficialismo sabían que junto con la licitación venían dos proyectos, o se iban a tratar los proyectos, como es el de adherir o declarar interés municipal el Consejo Federal de Legisladores Comunales, y el proyecto de repudio al anteproyecto del Código Penal. Eso fue una sorpresa, porque lo vimos acá, estamos en la oficina, trabajamos, y lo podemos palpar claramente, una sorpresa para todos. Ellos se imaginaban que solamente se iba a tratar el expediente de la licitación. Además de que esto refleja cómo maneja el Intendente y el Presidente del Consejo Liberante las cosas, la política dentro del Consejo, y la verdad que deja bastante mal posicionados a cada uno de los concejales que fueron elegidos por el pueblo y por sus vecinos, y resulta que lo único que hacen es obedecer, porque uno puede obedecer al Presidente como conductor, al Intendente en este caso como conductor de su fuerza política. Ahora, dejar, permitir que se haga lo que quiera, y fundamentalmente que el Presidente del Consejo Liberante haga lo que quiera, hay un trecho largo. Entonces, los concejales no sabían que venían dos proyectos, los dos proyectos de ese. Se tuvieron que poner a leer, hubo corridas, digamos, con relación a eso, pero ¿qué es lo que nosotros notamos? Que esos dos proyectos que se trataron hoy, tenían que ver con darle cierto volumen a la sesión de hoy, porque si la sesión de hoy estaba convocada solamente para aprobar 12 millones de matos, a una empresa trucha, para un servicio trucho, iba a quedar demasiado en evidencia lo que estaba pasando. Y fundamentalmente, si se repetía lo que pasó en la sesión anterior, es que cuando se dispuso a tratar las licitaciones en forma particular, cada ordenanza, se votó a paquete cerrado, no permitió la discusión y se fueron. Entonces, me parece que lo que se planteó fue una estrategia de, vamos a darle la posibilidad al Frente para la Victoria, de que hable sobre el Código Penal, de que hable sobre los legisladores comunales, de que hable, de que hable, y cuando metamos la licitación, hacemos lo que hicimos siempre. En un segundo, levantar la mano y decir, eso iba a pasar hoy, y como no fuimos, no sé qué pasó, no sé si hubo alguna explicación posible de la licitación. Básicamente, los otros dos proyectos son inocuos, pero no sé si hubo discusión sobre, no sabemos si hubo discusión sobre la licitación. En la licitación, lo que se dijo es como que la actitud de ustedes era como un escape para evitar justamente un debate o para evitar avalar un expediente que es bueno para el vecino. Ustedes son testigos que no podemos debatir nunca una contratación de licitación. Siempre se votan a paquete cerrado, como decía Taylor recién. Y en la comisión dieron la discusión. Exactamente, y no fuimos escuchados. Y quedan disposiciones dictables de minoría. Y un detalle más a tener en cuenta. O casualidades, todas las licitaciones son de únicos oferentes. Absolutamente todas. Todas, 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 todas. Es constante el procedimiento. Muy sospechoso. Y muy amigos del Ejecutivo Municipal. Me ha dado cargo de lo que es. Bueno, tuvieron la posibilidad del debate, la chicana de Gerardo Banco. El tema de la denuncia, ¿cómo la presenta? Miren, nosotros tenemos una serie de alternativas judiciales. Primero, tenemos que plantear la nulidad de la sesión. O al menos impedir que se promulgue la ordenanza con la aprobación de la licitación. Porque tiene su origen en una sesión trucha como la de hoy. Esa es una presentación judicial que tenemos que hacer. Pero tenemos que hacer, vamos a hacer una denuncia penal por las reiteradas infracciones al reglamento, torosas, por parte del presidente del Consejo Liberante. Y va a ser directamente contra él por distintas situaciones que se han verificado. La supresión del orden del día de un proyecto correctamente presentado con un montón de anticipación, como en el pedido de Formesa Miguel. La designación de los presidentes de las comisiones, Augusto y Piacere del presidente. La convocatoria a una sesión trucha, y hoy la convocatoria a una sesión trucha, para aprobar una licitación de 12 millones de pesos. Entre otras, por ahí, irregularidades que por ahí se me escapan o porque se vienen sucediendo. Esa va a ser la presentación en la justicia penal. Vamos a intentar evitar presentarla en las licitadas centralizadas de Marlinas Argentinas. Y otra cosa de integridad. Que hoy no hay café. No sé qué. Sí, desapareció el café. Se cortó el suministro. No lo vamos a decir. Por ahí como parte de la sanción de la justicia. Y la otra es que tenemos que... Esa es una presentación en la justicia penal que requiere un poco más de elaboración tiene que ver con las licitaciones. O sea, las licitaciones... Claramente hay una... Hay un contubernio acá. O sea, una sola oferta. La de la gomería es escandalosa. Cotizan tres camionetas. Ninguna de las... Salvo una camioneta. Las otras dos no son del oferente. Y la que es del oferente es una camioneta para repartir verduras. O sea, una F100 con caja de... Ninguna puede remolcar. Se están llevando 87 mil pesos por mes para parchar gomas. Y el tipo es amigo del intendente porque tiene los coches de carrera con el intendente. O sea, las de salud también son muy sospechosas. La de hoy, ni hablar, digamos. La de hoy ni hablar. La urgencia. Todas las comunicaciones que tuvieron las colegas con el personal que supuestamente está contratado. Entonces, eso va también a requerir alguna presentación claramente en la justicia penal. Pero eso tiene un poquito más de elaboración. Lo tenemos que ir... Los médicos que figuran acá, por ejemplo, son médicos muy conocidos por todo el ambiente de salud de Malvinas. Hace años trabajando acá. También tienen esta casa y lo pueden chequear ustedes mismos. Pero la empresa Herrera, ¿tiene sustento o es una empresa...? Es una empresa aparentemente legalmente conformada. No saben mayores... Mayores datos no... Se dedica... Fue creada para esto... Vamos a averiguar. Por eso digo la presentación. Exactamente. Vamos a averiguar eso. Vamos a averiguar. Son los incidentes. Por ejemplo, la licitación de los insumos... La licitación de los insumos de su tubula, de la sesión anterior, la gana una empresa de... Bueno, lo dijimos. Tuvimos una ronda de precios, lo dijimos. Lo gana una empresa Núquez de Escobar, que tiene un empleado que se dedica a la intermediación, compra insumos y lo ve en lugar de que la municipalidad busque un proveedor, digamos, con condiciones de precio muy superiores a un intermediario. Cada una de estas licitaciones se repite, este tipo de regularidad. Se vivía un poco como que había un distendimiento en el Consejo y que se empezaban a respetar un poco más las normas, pero ahora pareciera que hay un devolvo y un endurecimiento en este sentido. Eso es parte del oficialismo. Nosotros lo marcamos en un endurecimiento. Nosotros lo marcamos es el trabajo que tenemos que hacer para poder defender al vecino de Marvira. Esto es claro. 12 millones de pesos sin saber realmente si esta empresa viene trabajando legalmente en el distrito. No lo sabemos. ¿Sí? Una empresa que tiene terciarización del personal. Médicos que no saben si están o no están dentro del nuevo sistema de terapia intermedia en el Drodrovsky. No lo saben. El endurecimiento y la falta de respeto viene del oficialismo. Nosotros tratamos de llevar adelante lo que creemos que el vecino de Marvira de las Argentinas tiene que recibir por salud o por lo que tenga que ver con el tema de la comedia. Es un hecho más que dudoso respecto a, como dijo recién el consejante, 87 mil pesos por mes para emparchar cubiertas. ¿Sí? Hacemos un número y te sale ni 50 pesos por día o por cubierta. ¿Sí? Hay que pinchar camionetas, ¿eh? Hay que pinchar camionetas para poder juntar ese dinero por mes. Entonces, digamos, el endurecimiento con respecto a lo que nosotros planteamos dentro del vecino. O sea, que si nosotros somos blandos con respecto a lo que aparece acá y creemos que está mal, seguramente se va a ver un cruce de cables, pero la realidad es otra. Igual me parece... Igual me parece... El puente va a tratar el defendero. Me parece que acá el problema parte de que ellos no tienen posibilidad de decidir su propio destino como concejales. O sea, nosotros nos iniciamos una nueva etapa con un bloque de nueve, que es un bloque que en la zona hoy es inédito, hoy en la situación actual a partir de la elección. Es uno de los bloques del frente para la historia más fuerte de la zona. Y iniciamos una etapa tratando de tender puentes con el oficialismo para aprobar proyectos que realmente beneficien al vecino, que beneficien al pueblo de Malvina. Por lo menos, las charlas que yo he tenido previamente al inicio de las sesiones con algunos concejales, buscaban que, si se quiere eludir el responsable político del proyecto, que sea el beneficio que sea directo. Si lo presentaba el bloque tal o el bloque cual, no era el problema. Eso es lo que yo planteé en conversaciones. Y lo que nosotros empezamos a tratar de generar en el Consejo, un acercamiento, tratar de sacar, como se llama, proyectos por unanimidad. El proyecto que presenta María Hidalgo para la comisaría, para que el intendente iniciara gestiones para la comisaría de 30 de Villa de Mayo, era un proyecto que tenía que salir por unanimidad, que inclusive Mariano intentó, digamos, ese camino de consenso. En las comisiones, o mejor dicho, en la comisión que funciona, Mariano y Eliana también intentan ese camino. Acá, evidentemente, lo que hay es una orden del intendente municipal instrumentada por el presidente para que este tipo de posibilidades no se puedan concretar. y estamos frente a un cuerpo de concejales que no tienen margen ni autonomía propia, ¿cómo se llama?, poder de decisión, absolutamente en ese sentido es inexistente su propia contra. Pero representan al intendente, no representan al vecino de Marvino, porque nosotros hace dos años que estamos acá adentro, y no vimos nunca un proyecto de ninguno de los concejales que están acá. El oficialismo digo, ¿no? El oficialismo tiene concejales en todas las localidades. O sea, que la localidad de estos muchachos que están del lado del oficialismo, es el paraíso, es el paraíso absoluto. Caminan ahí, son elegidos por el pueblo de donde viven, o después en su conjunto de Marvino a Sargentina, y lo único que hacen adentro del consejo del liderante es representar al intendente. Al pueblo marvino no representa. Entonces, se hace muy difícil cuando el que está elegido por el pueblo no representa al pueblo y termina pasando las cosas que pasan dentro del consejo. ¿Cuál es la relación con la mayoría, no con todos? Pero con la mayoría es una relación cordial. Nos saludamos, buen día, charlamos una cosita, no muchas, pero digamos una relación personal. Cuando la cuestión va a la política, a la actividad legislativa, no hay ninguna posibilidad de acordar nada. Bueno, después hay otra cosa también, que no solamente el consejo del liderante, sino también el ejecutivo que no cumple con las normas. Se ha hecho informes sobre obras que no dieron cumplimiento a las ordenanzas. Es decir, por ejemplo, las obras de asfalto que no cumplen con la ordenanza a las 165. En absoluto. Uno se va encontrando con lugares donde están asfaltando. Tiene que pasar por el consejo del liderante con todo lo que indica esta ordenanza general. Tampoco lo hacen. Yo de estos días me encuentro en Noguez con un asfalto que voy a hacer en preinforme. Es decir, no cumplen con nada, absolutamente nada. Porque hay norma específica para hacer un asfalto en algún lugar. Tampoco lo cumplen. No pasa. Es increíble. No pasa. Están violando. Hacen lo que quieren. Y bueno, este es el resultado hoy de, como decía, que está funcionando el bloque. Y bueno, se va a ir viendo, va a tener más visibilidad, los incumplimientos, los atropellos. Y bueno, en las licitaciones se sigue con el mismo método de que ya fueron denunciados, casi con una asociación ilícita. Se sigue la misma. O sea, son los mismos, siempre son los mismos. Se encontraban en esas denuncias que ahí se encontraban lugares que decía que funcionaba una empresa, no había nadie. Estamos en la misma. Es decir, no cambia nada. Bueno, por supuesto, la actitud de ellos es este de no debatir, de no de callarte, de amordazarte. Esta es la forma de poder seguir llevando adelante esta sospecha de corrupción que sigue habiendo en Madrid. Obrero cerró la sesión diciendo qué linda sesión que tuvieron. Bueno, ahí te marca con creces. Pero ahí te marca con creces. No, no, no. La intolerancia. Me sacó la palabra diciendo que era autoritario. Cuando él pregunta si es un autoritario, si es un presidente, me dijo que sí. La intolerancia que tiene el presidente del consejo. Muy bien. Nosotros creemos que, aparte, legislativamente, una sesión no tiene que ser ni linda ni fea. Me parece que usó el adjetivo más cerrado que se pudo haber usado para una sesión. Una sesión tiene que ser productiva para el vecino que nos votó. No tiene que ser ni linda ni fea. Tiene que ser productiva y tiene que ser... Nosotros tenemos que tener la eficiencia necesaria para cumplir nuestros roles. Y no si estamos lindos, feos, buenos, si hablamos bien, si escribimos bien. Si no, ¿cuál es la función que tenemos que cumplir nosotros? Sin ánimos, tampoco, de echarle leño al fuego. Mucho menos, luego de que la presidenta del bloque le entrega la nota a la secretaria, el presidente la toma en sus manos y la arroja... ¿Alguno que deben tener foto de ella? Sí. Fuera de ella. O sea, la arroja fuera de nuestra... Claro. Eso también hace un poco... demuestra la falta de... Yo no le digo falta de respeto, porque en realidad, que él haya arrojado la nota, ya la circunstancia ya se dio y la realidad es esta. Con nota sin nota, ¿no? Pero es una falta de ética, por ahí como dice Valeria, y de cumplir como corresponde su función. Él si está en desacuerdo con alguna acción que nosotros llevemos adelante, la tiene que demostrar con una acción superior que demuestre que estamos haciendo mal las cosas. Entonces, si nosotros teníamos la dedicadeza de haberle acercado la nota, porque en realidad nosotros no nos podríamos haber levantado e irnos sin acercar la nota porque ya estaba todo hecho por el concejal, pero nosotros se la acercamos para que él después pueda evaluar en qué artículo se equivocó él al hacer la convocatoria. Ese es el presidente, debería ser neutro. Exactamente. El reglamento interno, artículo 11, atributos y deberes del presidente, inciso B, presidir las sesiones dirigiendo la discusión con imparcialidad e impidiendo las cuestiones personales e improcedentes. No solo que él es totalmente parcial, sino que además él introduce las cuestiones personales permanentemente en el recinto. Y otra obligación... Innecesariamente, porque podría bajar la banca a expresar su opinión. Y otra obligación es hacer observar este reglamento en todas sus disposiciones. Bueno, estas son una de las tantas violaciones en las que incurre el presidente. Por último, no sé si alguien quiere decir nada. Nosotros teníamos información por parte de algunos miembros del bloque de que se iba a realizar un homenaje a los que llevaron adelante el primer paro contra la dictadura militar. Bueno, lo que lamentamos de habernos retirado es no haber participado de ese homenaje. No faltará oportunidad para adherir a lo que se planteó eventualmente. Pero me parece que hay varios que deben haber estado incómodos en ese homenaje. El presidente ni hablar. Y algún otro miembro del bloque oficialista. Porque tampoco nos olvidemos, es algo que en algún momento vamos a hacerlo constar en el Consejo, las barbaridades que dijeron en la sesión anterior. Las barbaridades que dijo Mario Gualmes cuando denunció que nosotros no habíamos repudiado la detención de Leopoldo López. Primero se hicieron llamar justicialistas y después Gualmes manifestó indignación por la detención de Leopoldo López, que es el fascista venezolano, que está detenido por haber promovido crímenes y el golpe de Estado en Venezuela. Y después lo que dijo la consejal para vecino, que tenía que ser controlado el gasto de las madres, en qué gastaban las madres la asignación universal. Se trata de barbaridades, que dijo que la verdad que no viene el caso de esta conferencia de prensa. Pero sí, en algún momento la vamos a hacer valer, la vamos a hacer costar. Porque fue, la verdad, para un bloque que se hace llamar Bloque Nacional Judicialista, fueron palabras, la verdad, que desafortunaba conmigo. Increíble. Yo creo que los repudios a ese... Hay una parte del reglamento que da lugar a los homenajes y que últimamente no se está cumpliendo. Y por eso hay algunas cosas que han pasado que no se pudo manifestar en el bloque. También esos homenajes que pasaron en la última, pasaron, bueno, en los de abril, en los de abril, bueno, hay un montón de... El 24 de marzo. El 24 de marzo. Y otras de las cosas también que les vamos a presentar es también el cumplimiento de, por ejemplo, que cada vez funciona una... La lista esta, las que venden, ¿cómo se llama? Los que venden los... Los ambulantes. Los ambulantes, ¿cómo se llama? La feria. La feria tiene que autorizar el consejo. No está autorizado por el consejo. Porque estos son calles. Es decir, son espacios públicos. Que les corresponde al consejo del liberante aprobar. Es decir, y van a tener que explicar para qué y dónde va y por qué se le dan a esa gente. Lo mismo pasa en un montón de lugares. Tenemos tortuguitas. Yo si les digo, joder a Caracuchel. Pero es cierto, te ocupas de una plaza, cobran. Y no está autorizado por el consejo. Los carnavales que ocupan los espacios públicos sin la seguridad. Se lo dan a cualquiera. Eso también el consejo del liberante cede. Hay un montón de atribuciones que tiene el consejo. Y que se las toman ellos. Que no van a cumplir esto. Por ejemplo. Gracias. 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 Gracias.